Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el municipio, ahora y siempre, como los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdónanos tus pecadores, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo y socorra especialmente a las más necesidades de tu misericordia. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, madre de tu vientre Jesús. Amén. desgarrados hijos de Eva. Aquí suspiramos, girando y llorando en este par de lágrimas. Él habla, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de descierro muéstanos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh cuidadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sin pecado, concedida. Junto a ti, María, como niño quiero estar, yo voy a ver tus brazos y a ver tu papina. Quiero que me tuvieras, que me enseñes a rezar, hazme transparente, llámame de paz. Madre, 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 Madre. Mientras rezábamos el Rosario, María Santísima intercedía por cada uno de nosotros y ha logrado para petición a su Divino Hijo, Nuestro Señor, la sanación del dolor de una madre por la pérdida de su hijo y de una hija, porque no puede sostener el dolor por la pérdida de su padre. Démosle un fuerte aplauso a María Santísima, que ya está adorando en el corazón de cada uno de nosotros. Más fuertes aplausos, María. Yo sentí que mientras rezábamos el Rosario, el Señor me mostraba un arado que iba penetrando en una tierra muy dura, ¿no? En una tierra que quizás representa nuestro corazón. También, mientras rezábamos el Rosario, nos veía a todos construyendo una trinchera. ¿Usted sabe lo que es una trinchera? En el campo de batalla uno cava la tierra para refugiarse en ella, para protegerse de los ataques del enemigo. ¿Por qué el Señor se toma la libertad de hablar, de dirigir y de orientar a las personas que están a cargo de un retiro? Porque el Señor sabe las necesidades que hay en esta comunidad. Entonces, para poder ser dóciles al Espíritu Santo, tenemos que tener nuestro corazón abierto a la gracia de Dios. El tiempo que hemos invertido en rezar el Rosario no es tiempo perdido, es tiempo ganado en gracia, ¿no? ¿Ustedes saben cuánto tiempo vagó el pueblo de Israel en el desierto? 40 años. Un camino que perfectamente podrían haberlo hecho en tres semanas, ¿verdad? Señor Jesús, te damos gracias por el inmenso amor que siente por cada uno de nosotros. Te damos gracias porque Tú nos conoces bien. Te damos gracias porque Tú en este momento estás entrando en nuestra vida. Estás reconociendo aquellos lugares donde te hemos dejado entrar. Estás reconociendo aquellas puertas de nuestro corazón que están cerradas a Tu gracia, Señor. Y queremos pedirte que por ese amor infinito que Tú nos sientes, que Tú sientes por cada uno de nosotros, vayas, Señor, recorriendo lugares, sitios, personas de nuestra historia que se han dado sitio en este momento delante de Ti para que Tú puedas liberar nuestro corazón. Para que Tú nos permitas alcanzar esa plenitud que Tú nos ofreces en cada una de las promesas de las Sagradas Escrituras. Tú has venido a liberar a los cautivos, Señor Jesús. Y yo quiero ser libre, Señor. Yo quiero que Tú pongas en mis espaldas esas alas extensas y grandes de las águilas, Señor, para poder elevarme, Señor, de esta realidad que muchas veces nos impide, Señor, experimentar en plenitud todo lo que Tú nos ofreces. Gracias, Jesús, por mi vida. Gracias por la vida de cada una de las personas de nuestras familias. Te pedimos que en este momento también Tú las alcances, Señor, con Tu misericordia. Las personas que han quedado en nuestros hogares, los esposos, esposas, hijos, nietos, puñados, suegras, yernos, en fin, Señor, bendícelos, alcánzalos, Señor Jesús, con Tu misericordia en esta mañana, Señor, porque Tú quieres bendecir nuestra vida y la vida de nuestra familia, Señor. Permite que lo que Tú vas a hacer en estos días, Señor, dé frutos en mi vida y en la vida de las personas que amo, Jesús, porque Tú nos has venido a liberar para que nosotros podamos liberar a otros también. Lo pedimos en el nombre de Tu Hijo Jesús y por la intercesión de nuestra Madre Santísima. Amén. Amén. Nosotros vamos buscando en nuestro caminar hacia la plenitud del Señor un signo de identidad, ¿no? ¿Por qué? Porque, como dice el Señor en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, ¿no? Jeremías, capítulo 1, versículo 5, dice el Señor que antes de formarnos en el vientre de nuestra Madre, Él ya tiene un pleno conocimiento de nuestra existencia. No somos extraños para Dios porque Él nos diseñó, porque Él nos planeó, ¿no? porque Él nos creó con un propósito. Yo siempre digo, Dios es un Dios de propósitos. Y Él nos quiere educar en este proceso de ir entendiendo los signos de Dios. Cada momento que el Señor permite que vivamos en nuestra vida conlleva un propósito. que si no lo sabemos entender se confunde nuestro corazón. Si no lo sabemos comprender nos decepcionamos. Que si no lo sabemos comprender renegamos muchas veces contra Dios. Que si no lo sabemos comprender nos vamos de la iglesia. ¿Verdad? Entonces es importante que nuestro corazón conociendo esta premisa de que hemos sido creados con un propósito podamos al modo de María en una actitud de silencio de humildad y de entrega a Dios ir comprendiendo lo que está pasando. La soberbia la impaciencia son características muy típicas de nuestro corazón. Nosotros creemos todo así rápido rapidito ¿no? A veces pasan situaciones inesperadas y se confunde nuestro corazón y se pone triste y créanme que Jesús entiende y que muchas veces Jesús llora con nosotros. El corazón de Jesús se conmueve cuando estamos pasando por tribulaciones pero el Señor nos dejó en su palabra un episodio muy bonito cuando los apóstoles van en la barca y de pronto se asoma una tormenta ¿verdad? Nuestra vida va a estar siempre llena de tormentas tenemos que saber el momento en que aparece Jesús caminando sobre las aguas con la autoridad de Dios y ordena que la tormenta se calme. Cuando la tormenta se calma y hemos pasado ese tiempo junto a Jesús podemos entonces comprender el porqué de esa situación. Yo puedo dar testimonio de eso. El testimonio tiene valor porque tiene la autoridad y la propia experiencia ¿verdad? Yo no puedo hablar de algo que no he vivido no puedo los estaría engañando ¿verdad? Entonces si yo les digo que cuando ha pasado la tormenta uno puede ver los propósitos de Dios es porque es así pero en ese tiempo de la prueba en ese tiempo de la tribulación nosotros podemos encontrar refugio y consuelo en Jesús Él nunca nos va a dar la espalda menos en las situaciones difíciles que nuestra mente no logra comprender muchas veces ¿no? Yo he dado varias veces el testimonio de que el año 2016 entre 2016 y 2017 estuve a punto de perder la vida por una enfermedad muy grave que yo no conocía la repercusión que podría tener y antes de tocar la séptima puerta porque en este periodo de mi enfermedad yo fui tocando puertas ¿no? y me di cuenta que había cirujanos que no me querían atender habían situaciones que me exigieron una cantidad de dinero que yo no podía pagar habían otras complicaciones que iban apareciendo en el camino y yo me daba cuenta que tocaba una puerta y no se abría tocaba otra puerta y no se abría tocaba otra puerta y no se abría y ustedes saben que el tema de la salud es complicado acá en Chile ¿no? muy complicado pero yo me sentí amado por Dios porque el Señor puso su mirada en mi corazón cuando yo tenía 17 años y hasta ahora ha sido un largo caminar y he vivido muchas experiencias hermosas maravillosas tristes dolorosas pero aquí estoy dándole gloria al Dios viviente llamándolo con todo mi corazón y permitiendo que mi testimonio de vida también sea una esperanza para aquellos que están viviendo quizás algún momento complicado en su vida y se le las tormentas pasan la noche pasa fíjese que Dios nos habla a través de la creación cuando asoma la noche todo se aquieta ¿verdad? entonces uno puede descansar pero la noche no es eterna al otro día sabemos que detrás de las montañas va a aparecer el sol eso es un signo de esperanza un lenguaje que Dios utiliza para decirnos que todo en Dios es cíclico que nada es eterno que todo permanece salvo Él Él es eterno pero toda su creación va girando y va evolucionando ¿no? pues yo recuerdo cuando toqué la sexta puerta en la clínica de Quilpue en Valparaíso en la quinta región y el médico me dijo usted tendría que haberse operado hace cuatro años usted está en un cuadro de riesgo riesgo extremo y a usted hay que operarlo dos veces o sea hay que hacerle dos operaciones en una y esa operación le cuesta ocho millones de pesos yo recuerdo que fui con mi tía me acompañó y cuando regresaba a la calera desde Quilpue estaba lloviendo y puse mi cabeza en el cristal y me corrían las lágrimas ¿no? me corrían las lágrimas y le decía Señor ¿qué pasa? ¿por qué toco y toco las puertas y ninguna se abre y ninguna se abre y ninguna se abre? ¿por qué esta amenaza que se cierne sobre mí sobre mi vida si tú sabes que yo te amo? si tú sabes que yo ser capaz de dar vida por ti y tú permites que yo pase por este valle de sombras como dice el Salmo aunque ande por valles de sombras nunca te dejaré pero había algo en mi corazón que me hacía creer que el que tiene siempre la última palabra es Dios y no es el hombre después de tanto luchar después de tanto orar después de tanto llorar porque esto duró casi un año completo tiré la toalla y le dije Señor si tú quieres llevarme llévame yo hice todo lo que tenía que hacer todo lo que podía hacer lo hice pero yo aquí me abandono que se haga tu voluntad así que agarré mi maleta y me fui a Copiapó de donde vengo después recibo una llamada y me dice tienes que presentarse urgente al hospital del Carmen en la comuna de Maipú donde viene Carlito es decir para algo el señor no venía siempre no voy a entrar en detalles pero cuando yo llegué al hospital del Carmen en Maipú había un comité de bienvenida y el que me estaba esperando era el cirujano jefe del hospital todo pasó muy rápido estuve hospitalizado 21 días en uno de los mejores hospitales de Chile fue intervenido por dos cirujanos los máximos especialistas en esta enfermedad que yo tenía y que los cirujanos se evitaban me hicieron dos operaciones en Santiago estuve 21 días hospitalizado cuando pasé por el mesón me dijeron señor usted se puede ir no tiene que pagar ningún peso imagínese como quedé yo yo me quedé sin palabra yo sé que mi corazón latía de amor por Jesús decía gracias señor tú eres un dios de los imposibles supuestamente tenían que hacer una tercera operación en el mismo hospital en un plazo de seis semanas porque la situación era complicada el caso es que regresé a Copiapó a reponerme y a esperar las seis semanas que me llamaran y pasaron siete semanas y ocho semanas y nueve semanas y diez semanas y un mes y dos meses y tres meses y cuatro meses y no me llamaban y fui dos veces al hospital a preguntar qué pasaba con mi caso me dijeron ya si en cualquier momento lo vamos a llamar pero no me llamaron un día en casa en Copiapó me empecé a poner así como una alergia que me empezó a dar que me empezó por la planta de los pies después las rodillas